¿Ya te pusiste la vacuna de la influenza? ¿Le tienes miedo a la influenza? Bueno, te comento que luego de la pandemia de COVID-19, la gente le perdió el miedo a otros padecimientos, como por ejemplo la influenza. Prueba del anterior es que las personas han acudido muy poco a los módulos de vacunación, pero hay que recordar que este padecimiento también puede ser letal. Lo anterior lo informó Esteban Aguilar Esquivel, director municipal de Salud Pública. Mencionó además que en el Hospital Municipal del Niño, donde hay un módulo fijo, se aplican entre 100 y 150 dosis diarias, pero esto es por la naturaleza del lugar, ya que ahí llegan las personas vulnerables. La recomendación del médico para todos los duranguenses es que acudan a ponerse esta vacuna. Sí, estamos llamando tanto las autoridades del Estado como municipales a acudir a la vacunación. Bueno, ya también se está planeando el montar una estrategia de vacunación en lugares muy públicos, en lugares donde hay mucho acceso de personas, porque pareciera ser que se le perdió un poquito el miedo después del tema de COVID. Se enfocan mucho en la situación de COVID-19, pero pues también influenza es una enfermedad que puede ser letal. Entonces, sí, vamos a tener que tomar un poquito mayor de énfasis en esta campaña de vacunación. ¿Ahorita mantienen el módulo en el hospital? Sí, en el hospital del niño se mantiene abierto. ¿Cuánta gente está llegando más o menos? Pues la verdad es que en el hospital del niño, porque es una de las poblaciones más vulnerables, igual de 0 a 5 años, en el hospital del niño se tiene registro de 100, 150 vacunas al día.